Si, oh yeah, Tino Latino baby, eso va a dedicar pa'l amor de mi vida, pa' ti mamá, let's go! Yeah, 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 yeah! Amor a primera vista lo me peñizca, este sueño que revive cada minuto de mi vida, tu labio se me infuta fresca sabor a fresas, de como te devoro te bañaba con mi lengua. Mami, no me dejes solo, brindame ternura, dura, pura, cámara, mate, pero solo quiero una aventura, chula, muda, pura, las palabras de mi travesura. Love is crazy, baby, una locura. La niña de mis ojos eres tú. The love that I feel for you is true. No puedo vivir sin tu amor, tu aliento, tu alma, tu corazón. Tráemelo como lo quiera, baby, tráemelo con cartera. Tráemelo como lo quiera, mamá, tráemelo como lo era. Mi vida me muero por verte, porque este amor es verdadero y para siempre. Forever and more, ooh, baby, tonight, the night, I want you for myself. Forever and more, believe me when I say, I love you, girl, with all my heart, please never go away. Forever and more, together we will be. Boy, I'm crying for your love, ever and more, for all eternity. Así, te amo, mi amor. Let's go! Vamos, que lo besamos, lo abrazamos, como bailamos, esta la cita completamos. Solo que a ti te lloro, canta mi coro. Te quiero más que todo, baby, crema, yo te adoro. Yo te adoro, 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 oh, 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 oh. Come on, beast! Thinking back to the love that I once knew, remember the love we shared, how it once grew. Wishing right now my things could be the same, you had to go on and play those silly games. I never thought I could fall so hard, white picket fence dreams with a dog in the yard. And now my heart made a crush for the cross to flow. Forever and more, no more, now I'm gone. Yeah, me hace daño, no te fallo. Yo te amo desde años viviendo desesperado. Te suplico, yo te pido. Yo te digo, te grito, quiero estar contigo. Trámelo como lo quieras, baby, trámelo con candela. Trámelo como una fiera, mamá, trámelo como lo era. Trámelo bien movido, baby, trámelo bien movido, baby. Trámelo como lo pido, baby, trámelo bien sentido, baby. Trámelo para darte un besito para atrás. Te dejo bien caliente, más te dejo a ti, más. Yo sé que tú me extrañas, dímelo, más. This love is right for me, boy, can't you see it in my eyes? It captivated me with charm if you are hypnotized. I'm happy to look to you and only you will hold the key. The key to our paradise forever, you and me. Escogemos el tiempo, baby, you will know. El amor que siento para ti will never let you go. Never let you go. I'm happy to look to you and emotionally we're found. Yeah, 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 yeah. Todos nos vamos where lovers can be found. Forever, amor. Ooh, baby. Tonight's the night. I want you for myself. Forever, amor. Ooh, baby. Tonight's the night. I want you for myself. Ooh. Ah. Oh. 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 Gracias por ver el video.